Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres nuestro amor, si Tú eres nuestro amor? Sante Miguel Arcángel. Sante Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y Tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Queridos hermanos de En la Iglesia, por favor, acompáñenme a atravesar el Golfo de México y arribar a la capital espiritual de América, como la nombró San Juan Pablo II, específicamente a la casita que mandó a construir nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen de Guadalupe. Y allí encontrarnos con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe en el Tepeyac, Ciudad de México, para tratar un tema muy doloroso, los sacerdotes cancelados. Buenas noches, mis queridos hermanos de En la Iglesia. Es para mí nuevamente un placer poder estar junto a ustedes para seguir compartiendo todo aquello que acontece en el interior de el Cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia Católica. Recuerden que este es un programa para conocer, amar y defender ese Cuerpo Místico, la Iglesia Católica. Esta noche quiero compartir con ustedes una triste y muy, muy, muy desagradable realidad que se vive dentro de la Iglesia, especialmente por nuestros hermanos sacerdotes, obispos, arzobispos y todo aquel que tenga el atrevimiento de hacer una llamada de corrección fraterna al Santo Padre Francisco. Esto se ha acuñado un término en los últimos tiempos que proviene de la administración corporativa en el mundo progresista, especialmente en Estados Unidos, de sacerdotes cancelados. Pero no vamos a quedarnos en esa parte semántica del término, porque creo que todos entendemos cuando un sacerdote se atreve a manifestar su desacuerdo con lo que se está enseñando en la Iglesia y en el magisterio y que los cambios de doctrina que se quieren establecer. Y vemos hasta el caso de cardenales, como el del cardenal Raymond Leo Burke, al cual se le ha quitado su privilegio de tener un apartamento en el Vaticano y su paga, porque se ha atrevido a manifestar sus desacuerdos con la doctrina que se quiere establecer en la Iglesia y que va y es contraria a las enseñanzas del Señor Jesús, de las Sagradas Escrituras, de la tradición y de todas las enseñanzas de no solamente los papas anteriores, sino inclusive de los concilios anteriores. Entonces, esta noche vamos a hablar de sacerdotes cancelados. Recuerdo que cuando entrevisté en alguna de las ocasiones que lo he hecho al padre Charles Moore, él me compartió un dato numérico y me habló, Rafael, hay más de dos mil sacerdotes cancelados dentro de nuestra iglesia y ese número a mí me sorprendió porque me parece inaudito, inaceptable el que exista dentro de la iglesia. Y para mí no soy un experto en historia de la iglesia, pero creo que es un número abismal, es una exageración, porque estoy casi seguro de que en ningún momento en la historia de la iglesia se hayan cancelado, castigado y perseguido a tantos sacerdotes. Es por ello que esta noche yo quiero traerles para aquellos que dudan y que se creen de que esto no existe en la iglesia, este tipo de personas y de nuestros hermanos que asumen una postura negacionista, es decir, que niegan que esto puede estar ocurriendo y que sea una realidad dentro de la iglesia, pues yo quiero invitar y presentarles a un hermano nuestro, un hombre con un currículum que ya se los compartí en un programa anterior, no lo voy a volver a hacer porque me compartieron ustedes de que tardé mucho, pues quiero compartir con ustedes un caso real, un caso que se sufre en carne viva. Y quiero que en esto llamarles la atención y que reflexionen y que piensen un poquito que una persona, un hermano nuestro que sintió y siente el llamado de nuestro Señor Jesucristo a que él dedique su vida, entregue su vida para ser uno de sus sacerdotes, para ser uno de sus elegidos, para ser uno de esos hombres que el Señor llama para ungirlos, para bendecir sus manos y para darle la autoridad de ministrar el corazón de la iglesia, que son los sacramentos. La iglesia vive de los sacramentos y sobre todo, como lo decía uno de nuestros papas pasados, el Papa San Juan Pablo II, la iglesia vive de, por y para la Eucaristía. Porque solo quiero que ustedes se pongan a pensar qué sería de nuestra fe, qué sería de nuestra vida espiritual si no tuviéramos un sacerdote que pudiera consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, ese pan vivo bajado del cielo para alimentarnos en este caminar hacia la Jerusalén celestial. A esa reflexión yo quiero que ustedes dediquen un momento de sus vidas para tener conciencia de ello. Y aquellos hermanos negacionistas que consideran que esto es una irrealidad, es decir, que no es la verdad, pues yo los invito a conocer un caso de un sacerdote con un currículo impecable, con un conocimiento tremendo, para que ustedes se den cuenta de que esto no es que es una irrealidad. Y son muchos los casos, pero vamos a compartirles esta realidad con un caso real, un caso muy claro, un caso muy definido, con un cargo muy importante, visible, que está sufriendo y que ha sufrido consecuencias visibles y públicas. Y con un motivo muy, pero muy delineado, muy real, muy concreto y muy definido. Les estoy hablando de un caso en el cual no hay para nada ninguna otra razón, es decir, en un caso donde no se puede apelar a que ha habido abusos de menores, a que ha habido robo de los fondos de la iglesia, a que ha habido otra falta por la cual se le acusa. Se le acusa a este sacerdote, a este monseñor, de algo muy concreto. Y ya vamos a hablar de esto, ¿ok? Y de quien les estoy hablando es de Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Tepeyac, Ciudad de México. Monseñor Juan de Dios, un gran honor para mí, para este canal, tenerlo de vuelta en la iglesia. Buenas noches, muy, pero muy bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Pues también para mí es un gran gusto, también un honor estar aquí contigo para dialogar sobre este tema, que aunque me afecta a mí personalmente, sé que no es privativo de mi persona, sino abarca a muchos sacerdotes y tampoco es privativo de un continente, de una nacionalidad, sino se está dando en muchos lugares del mundo, muchas diócesis, arquidiócesis. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Muy bien. Monseñor, le voy a pedir como de costumbre en este programa que por favor haga la oración inicial. Con mucho gusto, Rafael. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, a quien hemos consagrado nuestra vida para servirlo como siervos inútiles, pero tratando de donar nuestra existencia, le pedimos que nos ilumine en nuestra mente y que disponga nuestro corazón siempre para que sea nuestro Padre Celestial el que hable por las muy limitadas palabras humanas de cada uno de nosotros. Pedimos al Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que se manifieste en esto que vamos a exponer y pedimos la intercesión de la Virgen Santísima de Guadalupe que siempre nos dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, aquella que nos lleva al encuentro con Cristo verdad, aquella que es madre de la verdad de salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y eternamente amén. Monseñor, yo les dije a mi audiencia de que no iba a hablar de su currículum, pero creo que es muy necesario hacerle saber que usted es un sacerdote que fue ordenado hace 37 años, que tiene un doctorado en teología, que trabajó en la curia vaticana por cinco años en el pontificado de San Juan Pablo II, que maneja varios idiomas, habla perfectamente italiano, francés, latín y algo un poco menos o quizás no a la perfección, alemán, inglés y portugués. Y que además ha sido profesor de posgrado por algo más de 20 años en la cátedra de teología y que además es un gran conocedor de los procedimientos tanto de la curia romana como de las diócesis. Y ha sido canciller de la arquidiócesis de México. En esto yo quisiera, porque entendemos mucha gente, yo entiendo y he trabajado con algún canciller, pero explíquenos por favor para nuestra audiencia qué es un canciller de una diócesis o de una arquidiócesis. Sí, brevemente, pues el canciller es el que da fe de todos los actos administrativos y de gobierno que hay en una curia y es el principal notario. Y aparte de eso se coordinan, dice un comentario del derecho canónico, este que tengo aquí a mi, perdón, a mi, de este lado, el libro anaranjado de la VAC, el anterior Código de Derecho Canónico, hablando del canciller, decía que es una figura infieri, es decir, que se está haciendo, porque en muchos lugares del mundo tiene diversas funciones, las principales son las que he comentado ahora, da fe de todos los actos de gobierno y administrativos que ejecuta el obispo, arzobispo o cardenal, según el caso, y aparte de eso hay una serie de funciones como el recibir toda la documentación y tramitación para las órdenes sagradas, para todos los sacerdotes, las identificaciones de todos los sacerdotes, básicamente, digo muy, muy rápidamente, porque son muchísimas funciones las que se ejecutan en una cancillería, que como su nombre lo indica, pues es una parte, una extensión importante de un gobierno de un obispo en su curia arquidiocesana. Voy a continuar hablándoles un poquito, porque es que es importante, aunque ustedes quisieran no fastidiarse, pero creo que es importante para tener una visión amplia de lo que está pasando. Voy a continuar con las actividades que el monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo ha ejecutado para la Santa Iglesia Católica, para el cuerpo místico de Cristo. Participó en la cuarta conferencia del Celan, la conferencia episcopal de Latinoamérica y del Caribe. Ha sido párroco encargado del clero de la arquidiócesis de México y canónigo, como le dije en la presentación, de la Basílica de Guadalupe. Yo más o menos dejé ver en la introducción del tema que vamos a tratar, que es la cancelación de sacerdotes, que hay una causa principal de por qué un sacerdote, especialmente en este pontificado del Papa Francisco, es cancelado, perseguido, removido de sus actividades o castigado, enviado a un lugar remoto o hacer los peores trabajos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se cancela? En su caso particular, específicamente, porque a usted lo tienen marginado, por decirlo de alguna forma. Bueno, en primer lugar, este fenómeno de los sacerdotes cancelados, aunque siempre ha habido situaciones similares, sin embargo, en la actualidad está muy multiplicado. Como decía yo mismo también al inicio, no es privativo de una nación, de una diócesis, de un continente. Se ha ido extendiendo, se ha ido multiplicando. ¿Por qué? Porque actualmente hay como un choque de visiones teológicas, de visiones de la misión de la iglesia, y un choque en algunos temas que no admiten como una síntesis, una pluralidad, un pluralismo, sino hay temas que son esenciales, que son innegociables, como es la doctrina de la fe, como es la fe, como es la salvación. Y ante eso no queda más que ser tajantemente asertivos, de acuerdo a lo que Cristo mismo ha revelado, y la iglesia misma ha transmitido. Se les ha dicho cancelados, pero también en otros términos se les dice perseguidos, o como se ha dicho aquí, castigados, removidos, marginados. Sí, sí será eso. Será, como tú bien lo decías, incluso a nivel de cardenales, que bueno, estamos hablando de un nivel máximo, ¿verdad? Tenemos el caso del cardenal Burke, un cardenal ejemplar, cardenal ejemplar. No hay nadie que se atreva a decir algo negativo de él, a excepción de los que quieran malinterpretar sus oportunas intervenciones para tratar de discernir un tema que él considera y que vemos que es esencial en la iglesia, y que él pone, decimos en español, los puntos sobre las ies, ¿verdad? Es decir, lo precisa, y creo que no hay un pecado, no hay una actitud. Tengo el privilegio también de conocerlo personalmente, una excelente persona, educadísima, con muchísima caridad, muchísimo amor a la iglesia, y sin embargo, hay quien se empeña en decir que incluso como si fuera enemigo del Papa, cuando hablar de una situación en la iglesia no tiene que implicar la víscera, no tiene que implicar motivos de odio. Jesús hablaba muchas cosas doctrinales, y a veces de manera muy fuerte, y podemos estar ciertos y seguros y convencidos de que jamás tuvo en su corazón un sentimiento de odio hacia nadie, sino todo lo contrario, un sentimiento de oblación, de ofrecimiento de su propia vida por los demás. Creo que en ese sentido empieza un primer discernimiento hacia los así llamados sacerdotes cancelados y a veces no se dice abiertamente el motivo por el que se les persigue, que a veces ha sido su forma de celebrar la misa, porque algunos celebran en misa tradicional, y entonces eso no gusta a algunos, cuando pues no tendría por qué ser motivo absolutamente de nada, etcétera. Digo, no es nada esencial, no es nada que vaya más allá. Tan no lo es que en este documento de Benedicto XVI Sumorum Pontificum, él de verdad, como un gran pastor de la Iglesia Universal, dice el que guste celebrar de una manera o de otra es válida. Son válidas ambas formas, etcétera, ¿no? Entonces, pero a veces se toma un pretexto, se toma otro pretexto, y al final se termina haciendo una persecución pretextuosa. Cuando la realidad de fondo es la verdad de fe, lo que se está defendiendo. Y detrás de la verdad de fe no tenemos tecnicismos, no es que se pueda decir es que los teólogos manejan tecnicismos y lo que se defiende son tecnicismos. No, se defiende el Evangelio, y el Evangelio es verdad de salvación, y es verdad de Cristo, que viene de los labios de Cristo. Entonces, al final de todo, es como defender a Cristo mismo. Si ponemos esta materia de los divorciados vueltos a casar, pues no ha sido Juan de Dios Olvera el que ha inventado la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio, ni los mismos judíos que tenían una doctrina de manga ancha, atribuida incluso, y se apoyaban en Moisés. Y cuando le preguntan a Jesús, parecería que estaba en una trampa porque iba a decir, voy más allá de Moisés, pero efectivamente Cristo, que es la verdad, confesó la verdad, dijo la verdad, que es su misma palabra, y dijo, Moisés les dio permiso por la dureza de su corazón, pero esto no es así. Y el que repudia a su mujer, y si su mujer se casa con otro, se llama adulterio. Esa doctrina la recibe la iglesia, no la inventa la iglesia. Entonces, en general, cuando este es el motivo de la persecución, pues es un timbre de gloria, no es una vergüenza, es un timbre de gloria, aunque a veces no todos lo comprenden, pero debemos de anteponer esa verdad de salvación. Para eso nos ordenamos sacerdotes, para eso fuimos llamados a esta vocación, y esa verdad de salvación es la que alimenta diariamente nuestras almas, y tenemos la confianza que nos llevará a la vida eterna. Entonces, pues es un fenómeno reciente, se ha multiplicado, también porque hay una crisis en la iglesia, creo que en esto ya no dice uno nada nuevo, al contrario, llega uno al último a decirlo, que cuando se quería decir al principio, también lo tachaban uno de que estaba alborotando demasiado las cosas, pero pues ahora ya es evidente, yo creo que ya nadie que lo diga, pues está pecando de nada, ni de escándalo, ni de decir mentiras. Entonces es un fenómeno y claro, las estadísticas pues van a variar de acuerdo al criterio que manejemos sobre este tema, ¿verdad? Porque puede ser como distintos modos de marginar a un sacerdote, de perseguirlo, puede ser restringir su ministerio, ponerlo en duda, o quitarle licencias ministeriales, quitarle incluso, aunque es un asfixio iuris, quitarle el sacerdocio. Monseñor, lo tengo que interrumpir, porque mis oyentes seguramente se van a perder con el término fixis iuris, así que explíquenos. Sí, sí, sí. Bueno, sí, es que todo esto iba yo a decir precisamente cada una de estas cosas las podemos analizar en profundidad, porque pues obviamente mencionarlas así pues nuestros hermanos laicos no saben con toda precisión en qué consiste una suspensión. Por ejemplo, mucha gente ha dicho que yo estoy suspendido y no, canónicamente no estoy suspendido, pero muchos, muchos lo dicen, entonces, claro, en general se crea así y en qué condiciones y por qué sería el motivo para suspender. El derecho canónico dice que un obispo no puede ad libitum o libremente, discrecionalmente o porque quiere suspender a alguien, ¿no? Entonces, retomando el tema de lo que preguntas ahora, la ficcio yuri sería como una ficción de derecho, ¿verdad? De decir, bueno, te quito el sacerdocio, pero resulta que el sacerdocio jamás se te puede quitar. ¿Por qué? Porque eres sacerdote in eternum, según el rito de Melquisedec, según la ordenación, es para siempre esa ordenación sacerdotal. Y cuando se dice, bueno, entonces, a los ojos de la iglesia y de todos, ya no eres sacerdote, ¿no? También hay casos donde la misma iglesia reconoce a aquel sacerdote que se le ha quitado el sacerdocio el mismo derecho canónico, la misma doctrina de la iglesia, dice, si hay alguien en peligro de muerte que pide la absolución, incluso concretamente de ese sacerdote que está, que le han quitado el sacerdocio en teoría, pues resulta que la iglesia, dice, tiene obligación y derecho de dar esa absolución a nombre de la iglesia. Entonces, no hay una ruptura esencial y no es algo de institución divina, ¿verdad? Esta, esta fixio iuris, aunque se apoya en el poder general que tiene la iglesia, pero, pues, al final no se quita el sacerdocio en toda la eternidad. Sí. Monseñor, le iba a pedir que si quiere y quiere citar algún algún artículo del código canónico, me lo dice y yo tengo abierto ya el 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 código y puedo ir a los numerales para ponerlos en pantalla y así quienes vean y escuchen este programa vean que no se está haciendo una apelación al aire en vacío que al vacío sino que hay fundamento en la ley canónica. Sí, sí. Siéntase libre libre de darme el numeral el artículo y yo con mucho gusto en cuestión de segundos lo ubico y lo y lo pongo en pantalla. Sí, lo agradezco hablaremos así un poco libremente pero si incluso de tu auditorio hay alguien que pergunte el lugar preciso lo podemos ubicar y referirlo ¿verdad? Y de algunos otros sí vamos a ir dando alguna referencia. Bien, hay casos de sacerdotes cancelados la mayoría ay, bueno, voy a decir algo perdón que se me ocurre ahorita y perdón la improvisación el primer sacerdote cancelado fue nuestro señor Jesucristo pregunto ¿es o no es el sumo sacerdote nuestro señor Jesucristo? Claro que lo es ¿y cómo fue tratado? llevado a la cruz en esa película de Mel Gibson se ve perfecto como el diablo al momento que Jesús expira hecho una carcajada como en señal de triunfo cuando en realidad va a ser su su fracaso su derrota pero humanamente la intención era cancelarlo absolutamente a Cristo cancelar su palabra cancelar su obra cancelar su comunidad cancelar sus discípulos cancelar su iglesia y es simbólico que Jesús está fijado en la cruz sin poder hacer nada y por eso eran las burlas que salvó a otros ¿no podría él salvarse a sí mismo? y es el momento de las tinieblas del príncipe de las tinieblas me parece que un poquito podemos referirnos ahí por eso cuando dicen un sacerdote perseguido bueno ¿de qué te asombras? si persiguieron al maestro no perseguirán a los discípulos si persigue y Jesús lo dice los van a perseguir los van a llevar a los tribunales a causa mía a causa del evangelio no se preocupen porque será el espíritu de su padre el que hablará por ustedes la persecución es la señal de los cristianos ¿no? tan es así sabemos que San Ignacio de Loyola le pidió a Dios algo muy especial para su congregación para su compañía de Jesús que era las persecuciones estar perseguidos porque eso te mantiene vivo espiritualmente siempre y cuando nos dicen los autores los padres de la iglesia que esa persecución sea por el evangelio no sea por tus crímenes no sea por tus delitos no sea por tus pecados sino sea por el evangelio y ahí entra pues mucho de lo que pasa en nuestra conciencia en conciencia porque soy perseguido he hecho algo que está mal o he hecho lo que Cristo quiere y pues hay que sufrir las consecuencias además creo que todo sacerdote todo sacerdote y los que se van a ordenar sacerdotes debemos saber que nos debemos de preparar para la persecución porque siempre es así el mundo y Cristo son agua y aceite no se pueden llevar el mundo no se pueden congeniar entonces cuando el mundo te aplaude cuidado cuidado si tú dices la verdad de Cristo vas a ser signo de contradicción y el que es signo de contradicción obviamente es perseguido ojo atención hay que tener cuidado siempre de mantenernos fieles a Cristo de que no nos desviemos ni por soberbia ni por dinero ni por fama ni por otra cosa porque entonces perdemos la batalla nos gana la batalla el diablo y de lo que se trata es de que sigamos siendo fieles a Cristo con humildad Jesús nos manda como ovejas en medio de lobos con humildad sabiendo además que siempre tenemos que pedir perdón por nuestros pecados que jamás podemos pensar que somos los salvadores de la iglesia ni los que vamos a ser una nueva iglesia líbrenos Dios estamos en la iglesia como nos dice aquí el programa en la iglesia de Cristo y allí queremos morir allí queremos permanecer con todas sus limitaciones que tenga a nivel humano empezando por las personales pero queremos siempre permanecer en esa iglesia de Cristo y cumplir nuestra parte ¿cuál es nuestra parte? ¿qué es lo que a mí me corresponde? hablar y a veces sufrir las consecuencias si hablo por Cristo bendito sea Dios es un honor no sé si más o menos di la respuesta Rafael sí, sí, sí muy bien Monseñor Juan de Dios fíjese en el caso de los sacerdotes cancelados vemos en la historia de la iglesia reciente y en cualquier momento de la historia que hay casos realmente verdaderos para cancelar o para quitarle las licencias a un sacerdote vamos a poner el caso por ejemplo de un sacerdote abusador de menores que se le sigue un juicio se encuentra culpable ¿ok? y definitivamente estamos llamados no solamente el Papa Francisco el Papa Benedicto el Papa San Juan Pablo todos dentro del cuerpo místico de Cristo sufrimos de este tan terrible mal lo sufrimos porque a lo mejor fueron nuestros hijos porque a lo mejor fuimos nosotros mismos porque a lo mejor fueron nuestros sobrinos los hijos de nuestros hermanos de la parroquia y esto es definitivamente inaceptable desde cualquier perspectiva pero hay otro tipo de sacerdotes perseguidos donde hay casos que se mezclan donde a lo mejor se le inventa un caso para querer sancionarlo porque denuncia que estás que quien está en autoridad está saliendo fuera de los límites de la doctrina y de la tradición de la iglesia y de las enseñanzas del evangelio como también se dan casos donde por hacer esto por denunciar que hay una doctrina que no es acorde con las enseñanzas de Jesús o de su iglesia se le inventan casos para sancionarlos que nos puede decir acerca de esto monseñor juan de dios bueno como quieres que te trate rafael como un laico muy bajito en tu entendimiento o como hay muchos digo porque tú representas a muchos laicos como un laicado maduro canon 212 parágrafo 3 laicado maduro que puede opinar de su iglesia y que puede asimilar la realidad de su iglesia y aportar y aportar entonces pues yo diría que esta situación de la calumnia hacia los sacerdotes es el pan nuestro de cada día el pan nuestro de cada día incluso cuando nos íbamos a ordenar en su momento los obispos nos advertían tienes que permanecer fiel cuando seas calumniado ya lo saben los obispos cuando te ordenan ya lo saben vas a ser calumniado vas a ser acusado obviamente te exhortamos a la fidelidad es decir a que esas acusaciones sean falsas tenemos en México una película muy graciosa cómica pero muy profunda que la quiero recomendar en este momento muchos la habrán visto es de Cantinflas y se llama El Padrecito parece una cosa muy superficial pero refleja mucho su rayo refleja mucho de nuestra realidad de la iglesia entonces creo que la persecución es algo normal y a eso me refería cuando decía nuestro señor Jesucristo fue el primer el primer sacerdote cancelado porque efectivamente todo su proceso se realizó en medio de irregularidades y de acusaciones falsas nuestro pueblo de Dios sabe muy bien cuando un sacerdote está siendo acusado con gran falsedad él lo sabe porque eso se ve se nota nosotros también entre sacerdotes también lo sabemos y que muchas veces cuando hay una buena causa el demonio se empeña en empañar esa buena causa metiendo en medio otras acusaciones entonces creo que es algo muy común no siempre se da porque puede ser que la persecución sea realmente y exclusivamente por la fe en mi caso no ha habido ninguna acusación de ningún tipo y pues un argumento es que cuando te quieren acusar te acusan con todo y si no te han acusado con todo es porque no lo tienen no lo tienen entonces el punto es la verdad de Cristo la verdad de la fe y vemos todo el evangelio como está plagado que a ese sumo y eterno sacerdote a cada rato hay citas en el evangelio que se confabulaban para ver de qué lo acusaban para ver de qué lo acusaban y y monseñor violaron las leyes romanas y violaron la normativa judía ambas la normativa judía tengo entendido que establecía que no se podía hacer un juicio de noche además de todo violaron lo que hoy diríamos son los derechos humanos están todas las violaciones ahí porque el mal no se detiene el mal siempre vive de la mentira y de las medias verdades y lo que se nos invita siempre es hacer un discernimiento y siempre aquello que sean nuestras culpas y pecados para eso existe el sacramento de la confesión de lo que me acusan no siento ningún remordimiento pero si me confieso porque también pues tengo que confesar mis pecados diariamente en la misa decimos yo confieso que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión solo pensando ya en eso en omisión en las faltas de caridad en lo que me falta de devoción en la misa faltan muchas cosas entonces bueno eso no es asombrar a nadie pero si cuando acusas a alguien que tiene una buena causa lo acusas de otras cosas pues estás haciendo la obra del diablo porque le estás poniendo allí el pretexto para que sea castigado y para que sea castigada al final de todo esa buena causa que en este caso se llama en el caso de los sacerdotes cancelados la defensa de la fe por la cual hay que dar la vida como como que como los mártires ojalá leyéramos por ahí los las actas de los procesos a los mártires y vamos a ver cómo se les hace un juicio totalmente injusto y en el cual el motivo de la condena es decir no voy a sacrificar a los dioses falsos porque creo en Cristo que es el salvador ese es el motivo de la condenación y era un proceso jurídico sumario quizá pero un proceso jurídico donde mezclaban otras acusaciones ¿verdad? entonces pues igual les pasó a los apóstoles igual le ha pasado a muchos mártires a lo largo de la historia hablando de mi patria México los cristeros que eran acusados el padre Miguel Agustín Pro Beato Miguel Agustín Pro que para mí no encuentro el porqué y la razón del porqué no es canonizado si alguien me pudiera explicar ¿verdad? dónde está su falla etcétera sin embargo él fue acusado por ejemplo de manera falsa de que él había atentado contra la vida de un presidente electo entonces digo siempre va a haber estas calumnias otro aspecto del bueno de la cancelación repetía perdón déjeme detenernos aquí un momentico vamos a ir a a ese aspecto que quiere tocar de la cancelación pero quiero leerles a a nuestros seguidores y a nuestros hermanos lo que dice el artículo 212 en su numeral tercero así se dice canónicamente monseñor el canon 212 parágrafo tercero parágrafo tercero tiene el derecho y a veces incluso el deber en razón de su propio conocimiento competencia y prestigio de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia y de manifestar a los demás fieles salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres la reverencia hacia los pastores y a vida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas esto es el 212 parágrafo tercero pero estos son los derechos y deberes de los fieles laicos de los bautizados y un sacerdote es un bautizado que quede muy claro ahora sí monseñor por favor vayamos a ese tono que usted encuentra en los sacerdotes cancelados sí bueno una diversa gradación decíamos restringir el ministerio quitar licencias quitar licencias parcialmente pedir que no no se confiese es decir que no el sacerdote no confiese que no celebre misa que no tenga algunos cargos o la expulsión del estado clerical o la excomunión o las censuras hay otras para no meternos en cosas muy detallistas pero en general puede haber muchas formas de excluir a alguien lo cual siempre que sea justo pues es bienvenido la justicia en la iglesia debe ser ejercida es parte de la misión de la iglesia pero muchas veces hay abusos abusos de poder y hay cantidad de casos pero cantidad verdaderamente no solo en el mundo en cada diócesis cada diócesis hablando a mis hermanos sacerdotes en los clérigos en los cleros perdón en los presbiterios pues hay hay eso pasa eso lo cual es muy normal yo creo que no habría por qué ir más allá pues si sabemos que esa aplicación es humana se llama ius humanum en latín esa aplicación es humana está sujeta a limitaciones yo fui pastor de una parroquia y pido perdón por todos los abusos de mi autoridad que los habré cometido unos conscientemente otros inconscientemente solo por recordar hay hay muchos muchos este episodios donde no hicimos lo que debíamos de hacer y así como eso pues es en todos los niveles entonces yo creo que esto no estaría de entrada fuera de lugar más que cuando se hace con total maldad cuando se hace con total intención con perverse intención cuando te equivocas queriendo hacer el bien bueno pues paciencia pero cuando es con toda la intención eso es otra situación entonces bueno hay todas todas estas gradaciones y también hay una cosa curiosa verdad a veces se le castiga al sacerdote como de una manera personal pero a veces sin pensar las consecuencias de que estás también afectando al pueblo de Dios al sacerdote se le pide a veces no celebres no confieses como un castigo personal pero pues en realidad si el obispo lo piensa está castigando muchos peligreses que podrían haberse beneficiado de el ministerio de aquel sacerdote entonces es muy necesario para un obispo acertar que lo que está haciendo es realmente de acuerdo al derecho canónico eso es muy 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 importante de acuerdo a la espiritualidad a la teología a la pureza de intención lo mismo que vale para el obispo vale desde el papa hasta el último que tenga autoridad en la iglesia entonces nosotros que decimos que debe de haber justicia sacerdotes también nosotros tenemos que ejercer la justicia en nuestras parroquias con nuestros grupos parroquiales con nuestros laicos y no siempre es una función fácil entonces tenemos también que comprender las dificultades que hay prácticas en la administración de la justicia pero si hay todos todos estos especies de ir sujetando el ministerio de un sacerdote de un obispo tenemos el caso del obispo Strickland y a veces todo esto se da en la opacidad no se sabe no se puede saber creo que ya estamos en otra era la misma santa sede ha procurado quitar por ejemplo en algunos casos el secreto pontificio etcétera entonces sería el caso como de mayor transparencia pero sobre todo siempre mayor caridad mayor sinceridad mayor comunión mayor fraternidad en nuestros presbiterios obviamente no es fácil tender a ese ideal pero eso es a lo que debemos de tender entonces pasaría yo si me permites Rafael o no sé si hay alguna cosa pero cuáles son las consecuencias de esta cancelación aparte de restringir y quitar las licencias que vuelvo a repetir el derecho canónico marca que eso no puede ser discrecional que tiene que ser suficientemente motivado que no puede ser por una animadversión personal ni por un supuesto castigo al sacerdote porque en realidad el mayor castigado es el pueblo de Dios me parece pero creo que en el caso de los sacerdotes cancelados por lo menos yo allí me incluyo teníamos pleno conocimiento de las posibles sanciones que nos vendrían encima porque pues hemos vivido un poquito y sabemos cómo son esos castigos y que a veces esos castigos son sin la suficiente fundamentación canónica si actualmente decimos bueno es que yo no puedo bendecir a unos a una pareja homosexual en cuanto a su unión no lo puedo no lo puedo no puedo bendecir es probable según la distinta diócesis nación obispos etcétera que seas castigado eso es probable entonces pues no es que lo que quiero decir es que ya son conocidas en la declaración mater veritatis que es el motivo de de mis sanciones o bueno no son no sanciones técnicamente no tengo sanciones sino limitaciones pues ahí en esa misma declaración ahí dice que si tenemos que sufrir la pérdida de nuestras licencias ministeriales y otras penas más graves por la fe estamos dispuestos a sufrir esas penas esas esas limitaciones esos daños etcétera entonces creo que se conoce previamente lo que va a suceder y en ese sentido pues muchas veces no se actúa porque se dice si yo hablo esto pues obviamente no va a quedar nada de mí ¿verdad? entonces este más o menos por ahí va no sé Rafael Monseñor usted acaba de nombrar el motivo la razón la causal de su proceso la declaración Mater Veritatis Salutaris la cual quisiéramos Monseñor que nos explicara en la próxima parte de este programa a ustedes nuestros queridos seguidores hermanos oyentes les invitamos a que no se pierdan la próxima parte de este programa porque en ella vamos a tener una explicación más al detalle de esta declaración Mater Veritatis Salutaris madre de la verdad de salvación hasta entonces San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén Señor ¿A quién iremos? Si tú eres nuestra vida Señor ¿A quién iremos? Si tú eres nuestra vida Señor ¿A quién iremos? Si tú eres nuestro amor si tú eres nuestro amor o 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 Gracias.